Este taller es muy importante porque primordialmente les enseño a levantarse todos los días con ganas de sonreír. Siempre les digo que cuando se pongan los coloretes, lo primero que hay que hacer es reír y justo donde reímos es donde marcamos el colorete. Para la paciente oncológica que soy todavía, me parece que es muy importante encontrarse bien, estar bien y cuidarse. Y este taller lo que hace es cuidarte, decirte las cosas que puedes utilizar, qué es lo que no perjudica tu piel. Es verdad que cuando te dicen tienes cáncer y empiezas con un tratamiento tan agresivo como la quimio, sobre todo en mi caso que es un cáncer de mama, es muy visual, se te cae el pelo, la piel te quedas muy pálida. Y entonces el hecho de que te enseñen que tú te puedes maquillar, que puedes seguir teniendo tu físico bien, que puedes salir bien a la calle, que puedes salir con una cara que no inspires esa pena, que siempre cuando te ven con un pañuelo es como, a pobre. Y entonces el hecho de sentirte tú así bien y verte tú bien físicamente, es que realmente es un tema muy, muy importante, por lo menos en mi caso, para mí. Estos talleres, la verdad es que están muy bien, aparte de que te lo pasas muy bien, porque no es toda la pena, aquí es como una risoterapia, aquí te lo pasas totalmente. Entonces el volver a maquillarte, volver a prender, volver a maquillarte las cejas, que yo eso nunca lo he hecho, sacarte el máximo partido posible. Entonces la verdad es que es un taller que yo animaría a todo el mundo que lo hiciera, porque ya no es eso, ya no es el maquillarte, ya es el compartir también, la experiencia con otras compañeras que han pasado por lo mismo. Entonces la verdad es que dentro de lo malo también hay que sacar las cosas positivas, y esto es uno de ellos. Se animan unas a otras, cuando una viene un poco más baja de moral, alguien un poco más triste, pues el estar aquí y el reírnos y el apoyarnos, pues eso hace que la gente salga por la puerta con otra cara y otra sonrisa. O sea, al final es un taller de automaquillaje, pero es el taller de la risa, ¿vale? Lo hemos bautizado así porque aquí estamos todos los días riéndonos. Gracias. Gracias.